Me llamo Javier Herbás y soy socio responsable del área laboral en KPMG Abogados. Estamos en las naves del Matadero de Madrid, donde se representa la última obra en la que participo como productor. Por aquí, puede oírse el eco de Paco al Bajo o Azarías, pero también de Mariana Pineda o los Climam Brothers, algunas de las obras en cuya producción he participado en los últimos 10 años. ¿Cómo llego hasta aquí? Las inquietudes. Soy mucho de conciertos, poesía y teatro, y esto último me engancho. El teatro es levantar un proyecto de la nada, elegir el texto adecuado, los mejores profesionales, vender y distribuir la obra con el objetivo de llegar al máximo público posible. Siempre digo que lo que hago en el teatro y en KPMG es similar. Somos un equipo de 40 abogados que nos dedicamos al asesoramiento jurídico-laboral de todo tipo de clientes de diferentes sectores, en materias complejas en las que buscamos el consenso entre todas las partes implicadas. Y esto supone estar cerca del equipo para aportar desde la experiencia, porque al final todos somos imprescindibles para alcanzar el objetivo, que las cosas pasen. Porque cada día se levanta el telón y tanto los clientes como los espectadores esperan lo mejor de nosotros. ¡Gracias!